La obra consta desde la entrada a San Francisco, todo lo que es la calle paralela de carretera nacional y después subimos por lo que es la plaza de los cabazos y toda la conexión que va a dar hasta el barrial y con esto conectamos lo que ya habíamos hecho en San Francisco, en la villa y en la zona del barrial el número exacto de habitantes no lo tengo, pero se beneficia prácticamente de manera directa a todos los habitantes y de manera indirecta a todos los que utilizan estas conexiones para transitar una vía alterna a carretera nacional Teníamos lámparas de 70 watts de vapor de sodio, se cambiaron por lámparas de 54 pero estas lámparas de 54 alumbran como si fueran de 100, es decir, teníamos lámparas de 70 que no estaban cubriendo bien la zona para alumbrar y con la nueva tecnología pues prácticamente es lo equiparable a 100 watts, es decir, estamos ahorrando 16 watts por lámpara si lo multiplican por las 200 que estamos instalando y le quitamos el balastro, etc. En fin, es un ahorro importante, pero además es un tema de que ya no generamos contaminación el balastro genera gases que impactan en la atmósfera y hoy con el calentamiento global bueno, estas acciones es para un alumbrado eficiente, un alumbrado ecológico y también, por qué no decirlo, pagamos menos luz porque estamos consumiendo menos electricidad pero también, como lo pudieron escuchar, intercalamos 10 postes porque había lugares que no estaban bien iluminados y no solo se trata de ahorrar, se trata de tener espacios muy iluminados y no solo se trata de ahorrar, 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 se trata